¿Cómo sé mi sensación? Jenny Rivera fue una de las cantantes del género regional mexicano más famosas e influyentes de todas las épocas, pues desde que comenzó en el mundo del espectáculo conquistó el corazón de millones de personas, quienes se identificaron con su sencillez y carisma. ¿Cómo sé mi sensación? La noticia tomó por sorpresa al mundo del espectáculo, pues Jenny Rivera estaba en la cima del éxito cuando la tragedia ocurrió. En su aniversario luctuoso, Jackie Rivera, una de sus hijas compartió una fotografía a través de su cuenta de Instagram en la que le dedicó un emotivo mensaje a la fallecida. Aunque la noche no responde las preguntas, aunque el destino es complicado de entender, si te marcharas sin siquiera despedirte, voy a pensar que nunca te quisiste ir. En la imagen se puede observar a Jenny Rivera vestida de novia y cargando a su nieta, hija de Jackie, a quien amaba con todo su corazón y siempre lo demostró. Evidentemente los comentarios no se hicieron esperar y admiradores de la diva de la banda expresaron su tristeza al recordar a Jenny. ¿Te gusta su música? Con información del Instagram de Jackie Rivera anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.